Excelencia, que se disfruta acá. Otormín sale jugando con Marichal, Marichal frena en la mitad del terreno, deja atrás, juega para Rizzo. Rizzo cortito, tocó para Carvalho, Carvalho abrió para la derecha, mandó la pelota en dirección del Pumita. El Pumita para Carvalho, Carvalho para Otormín. Otormín recibe, presiona Nacho González, gira el número 10, escapa de la marca, se viene por el medio. Levanta la vista Otormín, abre otra vez a la derecha, manda la pelota para Treza. Treza por bajo al área, pizió el defensa, le quedó al Pumita, tiró en la línea, gol. Gol, gol, gol. De nacional, el Pumita, José Luis Rodríguez, la pelota que fue al área, pizió el defensor Tagaray, le quedó al Pumita, definió la derecha, la pelota medio mordida. No se desvió cuando la fue a buscar Conde, terminó cayendo en el área y cuando se metía en el intento de sacarla a Hernández, no hizo otra cosa que meterla un poquito más. Pasa a ganar Nacional, 35 en el segundo tiempo, pidiendo perdón. La pelota y el Pumita gana Nacional, 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. La verdad que es un gol bien para este partido, porque en realidad no se veía por ningún lado la chance del gol. Y llega de la manera que casi que el partido lo pedía. Porque primero pifia el defensa. Aclaremos, ¿no? Pifia porque la pelota le pica horrible antes de llegar al pie. En realidad creo que no es un acto erróneo del defensa, sino que la cancha está tan mal que le pica muy mal cuando la va a despejar y se le va por abajo. Y después, cuando el Pumita Rodríguez le pega, la desvía otro jugador de Danubio, otro defensa, y se le mete por arriba a Conde. Y encima el que la quiere sacar en la línea, la revienta para dentro del arco. O sea, un gol bien de este partido, donde el gol no se veía por ningún lado, pero también un gol que vale oro. Y tres puntos para Nacional, que parecían bastante lejanos. Y había tantos exes en cancha que a alguno le iba a tocar. No lo grita el Pumita Rodríguez, que le importó a sus compañeros que lo fueron a abrazar. Con todo lo gritó Roget corriendo por toda el área, con los hinchas de Nacional de fondo. Repeto que le dice a los jugadores, ordenense y a echar un poco de cola. Posati que le pide ánimo a los futbolistas. Y va Nacional con el colo Ramírez, se le va a alargar la pelota. Aparece Conde para controlar y devolver largo a la mitad del terreno. No llega Haller, la pelota se pierde afuera, es lateral para Nacional.